Queremos dar cuenta de cuáles han sido las actuaciones más importantes, en nuestra opinión, que desde este área hemos hecho en materia de movilidad en el segundo semestre. Cuando los socialistas tomamos las riendas del área de movilidad, dijimos que fundamental para nosotros era aumentar la seguridad vial de los peatones sin ningún detrimento de la movilidad del transporte privado y del transporte público en la ciudad. En este segundo semestre del 2014 hemos hecho más de 70 actuaciones en materia de movilidad que han rondado los 57.000 euros de inversión. ¿A qué lo hemos destinado? Pues lo hemos destinado a diferentes características o diferentes líneas de actuación. Hemos hecho actuaciones, también quiero decirlo, en todos los barrios y pueblos de Torralavega. No hemos dejado a nadie olvidado y vamos a seguir haciéndolo. Hemos mejorado la señalización en el entorno de pasos de peatones. Hemos mejorado también las obras civiles necesarias en pasos de peatones, en cruces y en lugares similares. Hemos aumentado las zonas 30 en Torralavega. Hemos creado dos nuevas zonas 30 que están en el entorno del barrio Cobadonga y en Eulalio Ferrer. Hemos hecho zonas escolares a las cuales les hemos reforzado la señalización y les hemos mejorado también la seguridad de todos ellos. En concreto, y sí quiero citarlo, porque va a ser actuación también para el año 2015, en el Zapatón, en el Fernando de los Ríos, barrio Cobadonga, en Amós de Escalante y Meréndez Pidal y en Tanos, en el Escudero Espronceda. Hemos mejorado también la seguridad con la instalación de espejos a la salida de cruces complicados, acceso a garajes y demás. Hemos mejorado los pasos ciclistas, en concreto, en dos puntos, en el Boulevard Ronda y Tronquerías y también en el entorno del barrio Cobadonga. Hemos mejorado también los estacionamientos con la instalación de tres aparcamotos, por ejemplo, en Jesús Cancio. Hemos creado y dispuesto seis plazas también más de aparcamiento para discapacitados, por ejemplo, en Ganzo y Colonia del Impulsor. En cualquier caso, todas estas actuaciones siguen ese denominador común que avanzaba al principio de mejorar y aumentar la seguridad de las personas, los peatones, y sin poner ninguna traba a la movilidad. Quiero decir también que estas peticiones y todos estos trabajos suelen venir de muy diferentes maneras y de muy diferentes vías. No solo es lo que desde el área de movilidad, la concejalía, sus técnicos, vamos pensando, sino también son sugerencias y peticiones que nos hacen particulares asociaciones de vecinos, instituciones, la propia policía local. En cualquier caso, nos parece que es una línea en la que tenemos que seguir trabajando y en la que tenemos que seguir avanzando. Avanzando, repito que los casi 58.000 euros que para estas más de 70 actuaciones hemos hecho en el 2014, en su segundo semestre, pueden parecer una actuación de importe modesto, pero que, en opinión del departamento y de la concejalía, es algo que no debemos dejar de hacer. Y repito, para el 2015 haremos un esfuerzo extra en la mejora de la seguridad vial en el entorno de los colegios. La afluencia de vehículos es importante, padres y madres que llevan a los alumnos a los coles. También no hay que olvidar que tenemos un transporte escolar que acerca a más de 400 muchachos y muchachas todos los días, y nos parece que es un lugar en el que debemos poner el acento y en el que no debemos dejar de trabajar.